Nos hemos dado cuenta que muchos de los empleadores en Los Ángeles y pues no solamente en Los Ángeles, tal vez en muchas partes de Estados Unidos pero principalmente en esta área que nos corresponde de que no están teniendo la oportunidad de vivir su trabajo, su empleo como debe ser sufren mucho, pierden sus empleos porque desconocen la ley que es de permiso familiar pagado es una ley que no todos lo conocen y cuando llegan a sus trabajos y se enferman y se tienen que ausentar o tienen familiares enfermos ellos tienen que ir a atenderlos y por no conocer esta ley pues simplemente se van y ya no regresan, ya no los reciben no sabiendo que esa ley los protege